¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga. Hoy les voy a enseñar a hacer un efecto Tumblr muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es elegir la foto que ustedes deseen editar y la abren aquí en la aplicación de PizzArt. Una vez abierta nos vamos a ir al apartado de Sticker. Aquí en Sticker una vez le presionemos buscamos aquí en esta lupita lo que es Splash. Así vamos a escribir y vamos a buscar. Nos van a aparecer muchos stickers. El que necesitamos es este. Solamente le picamos y lo vamos a ubicar en lo que es toda la imagen para que ocupe toda la imagen. Solamente lo expandimos y lo ubicamos al gusto. Puede ser así, puede ser girándolo. Lo que vamos a hacer ahora es bajarle un poco la opacidad. Vamos a seleccionar el borrador en la parte superior. Vamos a empezar a borrar este sticker de lo que es nuestra modelo y lo vamos a dejar por detrás. Ok, una vez terminemos le vamos a picar en la flechita en la parte superior y le subimos el apartado de opacidad. Nuevamente le picamos a la flechita en la parte superior y vamos a entrar nuevamente a Sticker. Una vez aquí ahora vamos a buscar lo que es 3D Effect. Ahora seleccionamos la segunda opción o el segundo sticker. Igual también lo expandimos para que ocupe toda la imagen. Nos vamos acá donde dice mezcla ponemos en pantalla, luego lo ubicamos al gusto. Le picamos una vez terminemos a la flechita en la parte superior. Nos vamos a FX y en FX buscamos el apartado de colores. Aquí agregamos el de saturación. Solamente le picamos y ya lo añadimos de una vez. Y listo, ya estaría terminado. Espero les haya gustado este tutorial, lo pongan en práctica, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.